Hola a todos, mi nombre es Cristina y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar toda la ropa que he comprado en el Black Friday desde aquí, desde Finlandia, para los que no lo sabéis, pues vivo en Finlandia en un pueblo-ciudad y todo lo que he comprado en Black Friday lo he pedido online excepto un par de cosas que fue en tienda y... nada, dos cosas, pero bueno, voy a empezar en plan spoiler os voy a decir que vaya pi... mierda de compras que he hecho porque este Black Friday he intentado ser una persona consciente de decir no me voy a jartar de comprar cosas porque luego llego a España y tengo 1500 paquetes y no me acuerdo de lo que he comprado y me paso 30 pueblos y esta vez he sido en plan de no, solo me voy a comprar lo que realmente me apetece o quiero y tal tenía mis listas hechas en las tiendas normales en plan de todo el wishlist con las cosas que quería y cuando llegó el Black Friday, pues ahí estaba yo online, tiki 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 para comprarlo todo pero resulta que evidentemente lo que tú ves en la tienda online no es lo mismo que lo que te llega y además añadiendo a que esas tiendas entre comillas son españolas y me lo han mandado toda Finlandia la verdad es que han tardado un montón los paquetes en llegar por eso este haul llega tan tarde voy a empezar con Zara, así en plan fuerte uuuu, vámonos y deciros que tenía un montón de cosas pero en Finlandia la tienda de Zara no hace el 20% a toda la tienda sino que solo lo hace a ítems seleccionados y no es un 20% sino que es un 50% con lo que yo las prendas que compré tenía muchísimo más descuento que las prendas en España hay que añadirle que si un precio en España por ejemplo son esto para que hagáis una idea algo vale 29,95 en España aquí generalmente cuesta 35,95 sobre ese precio hacen el 50% o sea que se queda más o menos, un poquillo menos que en España si realmente quieres esa prenda ¿qué pasó? que cuando yo fui a Zara y puse, o sea, vi mi Weasleys en plan de a ver que han rebajado no había nada, o sea, casi todo lo que yo tenía no lo estaban rebajando así que fue muy fail y me compré otras cosas y entonces, eso son cosas que compré la primera prenda es una camisa negra bueno, camisa, es una parte de arriba negra así toda de... no es encaje, ¿no? bueno, da igual total, que pensé jo, pues esto genial para si salgo de noche o lo que sea, estas fiestas tiene así como la manga buñonada y es muy bonita ¿qué pasa? que el corte que en principio tendría que quedar por debajo del pecho a mí me queda por aquí entonces parezco gorda porque todo queda debajo del pecho ahora lo veréis mejor así que nada, esta costaba 30 euros aquí en Finlandia es una talla M, me queda bien de talla pero la hechura está hecha rara y supongo que me costaría como 15 euros pero, pues eso, va de vuelta además tengo que ir a devolver la tienda que esto es un coñazo de Zara siempre es un coñazo de devolver por eso esta tenía un montón como es, esperanzas en ella por la tela bueno, como habéis comprobado en mis hauls anteriores flipo con el blanco yo no sé por qué al final cuando llego a casa digo, pero porque tengo 70 camisas blancas de todo lo estilo blanco total, que esto es organza ¿vale? entonces, era una camisa blanca de organza y yo llego queriendo algo de este material muchísimo también tiene la manga bullonada así no es larga y lo más bonito que tiene esta camisa son los botones ¿vale? que son con brillos son preciosos ¿qué pasa? que tú te... esto es una talla esto es una talla S vale queda como el culo como el culo vamos, que lo vais a ver en pantalla porque no os voy a mentir o sea, si esto es una talla S yo soy, yo que sé no sé es enorme y la hechura es horrorosa con lo que va de vuelta porque es que por mucho que me encante la tela y... y todo la hechura es una porquería y yo para llevar cosas que no de hecho pues esta valía 30 euros y esta no estaba rebajada esta me la compré en precio normal y eso es lo que compré en Zara le compré unas cuantas cosas de... a mi hijo Johannes pero las he subido al Vlogmas que he estado subiendo pues en el Vlogmas lo tenéis luego yo súper emocionada digo ¡guau! voy a comprar en Stradivarius no sé qué qué bien primera vez porque en plan me voy a arriesgar a comprar en todas las tiendas entre comillas españolas desde Finlandia que sí que venden a nivel europeo pero por supuesto el precio es mucho más alto me han calabado creo que han sido 12 euros de gastos de envío con lo que la rebaja que tenía el artículo me la he comido con patatas en los gastos de envío bueno era esto porque digo yo esto es una buenísima idea blanco para llevar con unos vaqueros dentro de unos vaqueros y tal es como una especie de camisa ¿vale? y body pero queda como un poco así agullonada esta es una talla M y yo creo que me costó puede ser 15 euros valía más pero creo que me costó 15 euros y luego una cosa especial de la tela que tiene es que tiene como un brillito creo que ahí lo veis preciosa a la modelo le quedaba estupendísimamente a mí me queda en plan de ¿dónde vas? por la vida luego me pasa mucho que me la veo o sea me pruebo la ropa no me gusta una mierda me la pruebo con la cámara y al montar el vídeo digo pues no está tan mal tal pero yo no me veo bien en persona otra cosa en otra tienda Pull&Bear esto fue voy a comprarme cosas de partes de arriba un poco arregladas porque en España voy a ir a un montón de sitios que siempre va a ser que si una cena aquí que si una comida allá que si un café digo para ir un poco mona esto es más para pues eso fin de año se la vi a Rocío Sorno y digo perfecto me parece estupenda que mona no sé qué tal la cogí en talla M porque yo sé que en Pull&Bear yo no soy una talla menos que M ni de broma total me queda ododoso ododoso es juzguen ustedes se me ve el escote si no se me ve el escote se me sube de barriga si no de hecho digo para todo lo que tengo que llevar y luego por dentro no tiene forro sino que es así a ver si lo veis vale esto pica mucho entonces digo voy a estar incómoda porque pica luego no me queda bien o sea así que nada a devolverlo y por si no lo sabéis las devoluciones en países extranjeros que no son España por lo menos en Finlandia es como en plan lo tienes que mandar por correo les escribo creo que fue a los de Traivarius y les digo mira la dirección que te mandan es española es de Barcelona entonces tú tienes que mandar el paquete a Barcelona digo yo voy a España en una semana lo puedo devolver en tienda no lo tienes que mandar a Barcelona digo pero le voy a mandar desde España porque de aquí me vale una pasta porque tú pagas el gasto de envío de devolución así que nada y ya esto es de H&M me encanta ¿vale? esto es un jersey que yo el año pasado cuando tuve a mi hijo me compré en pulo en esta de varios me lo trajo mi hermana o mi madre no me acuerdo lo compré en plan lo vi se lo dije que me lo compraran me lo compraron y tal y me lo trajeron me encanta el estampado por supuesto y la tela es espectacular o sea esto es suave no es una colección especial de H&M con Ringo of Scotland a ver si lo veis por ahí ¿vale? es súper suave me cogí la talla M porque yo soy una talla M normalmente esto es gigante gigante es no solo que sea ancho que vale yo sé que la chula es ancha sino que esto me queda grande así que nada esto ya es más fácil de devolver porque aquí en Finlandia sí que hay H&M así que va de vuelta nada os estoy enseñando todo lo que voy a devolver que realmente es todo y luego un pantalón vaquero que yo dije no si yo soy una talla 40 esto seguro que soy una talla 40 es que estos tenían un 50% valen 20 euros o 25 euros y me costaron 10 entonces dije va pues esto es genial me cogí una talla 40 de unos que se llaman super skinny super stretch divide high waist skinny bla 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 bueno son muy bonitos de color tal cual esto a mi no me entra con mamá hacemos el haul tú quieres hacer el haul con mami venga vamos a hacer el haul dile mami también se ha comprado ay mami también se ha comprado un un pijama verdad este pijama me pareció super bonito estaba al 50% de descuento y digo mira para cuando vaya a España y tal super bien es de de mickey mouse de disney y es de algodón y es así en plan camisa bueno estaréis viendo en pantalla y tiene el pantalón es una talla m y la verdad que es super bien me lo probé por lo menos el pantalón si me lo he probado y me gustó un montón así que nada otra cosa que compré en H&M que los tenía también en mi lista de de wishlist es esto que son unas pinzas que ahora para las fiestas pues te arreglan en plan de simplemente con mi pelo como lo tengo en un cortito me pongo una pinza aquí en un lado y queda super mono así que nada estos me gustaron un montón y ahora os voy a enseñar con las que lo conjuntaría lo que sí compré en tienda esto me lo quedo por cierto lo que sí compré en tienda fue en mango porque fui a a Helsinki y me los compré que os conté que os lo conté en el blog que me los fui a comprar le digo a la chica quiero estos exactamente los que llevo puestos digo los tenéis sí 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 que talla llevas puesta digo mira es una 38 digo yo no tengo una 38 digo pero esta es una 38 dice no pues si son el mismo modelo es la misma talla digo vale pues nada no me los probé porque iba super con prisa y no me los probé total que llegué a mi casa vamos mi casa casa de mi prima me los probé y eso a mí no me entraba y tuve que volver a comprarme una talla más es una talla 40 es al tobillo no muy tobillo pero y con la cintura alta estos costaban 30 euros y tenían un 25% o un 30% de descuento así que bastante bien y luego mi marido muy amable ah no esto también me lo compré yo esos son unos pendientes que la verdad esto sí que los he estado utilizando si habéis visto los blogmas los habréis visto son unos aros ajá no se ve nada porque está enfocando a Johannes muy bien son unos aros de dorados que valen 10 euros y están súper bien son súper cómodos y quedan muy bien y quería probar antes de comprarme unos en plan buenos quería probar así en plan buenos pañados y honor y tal quería probar si realmente me gustaba este tipo de pendiente y si me gusta así que igual me compro otros y bueno mi marido los que me sigáis desde hace mucho lo sabéis me roba las gafas de sol me roba las gafas de sol y me las pierde así que el otro día cuando fuimos tenían estas gafas de descuento valen 20 euros creo en mango y costaba no sé si eran 7 y dice ¿quieres unas gafas de sol? ¿tú quieres unas gafas de sol? ¿las quieres? y entonces me dice ¿quieres alguna? y digo mira pues me probé estas y dije va son básicas y tal están bien ahí has visto la etiqueta ¿ya has visto la etiqueta? a ver qué tal te quedan a ti niño feliz ojo mira ojo que la va a quitar ¿verdad? está muerto de sueño pero él no no parte peras ¿verdad? mira mira el golpe que te has dado se te ve perfectamente niño feliz mira 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 ahí dile niño feliz dile lo último que se ha comprado mamá son unas pinzas de pelo en asos son unas pinzas entonces en una viene básica sin nada ¿vale? y la otra viene así en plan ya dos en mi super francés asqueroso entonces me gustaron un montón el color y a mí es que este color me gusta mucho como queda y para combinar con las otras que me he comprado pues digo mira queda súper bien a ver qué tal te queda a ti ojo que uy se ha caído me va a hacer una pinza en el pelo mira es así tú la quieres llevar le la ponemos ojo no ten cuidado que te vas a hacer daño si te la quitas así que nada toma esto es todo lo que he comprado ha sido bastante fail porque si veis esta montaña esto es todo lo que devuelvo y para mí es fail porque después de haber dicho venga voy a comprar no sé qué voy a comprar con cabeza el quedarme con un pantalón un pijama y pinzas de pelo pues no es muy divertido pero bueno así que nada espero que os haya gustado este haul viene dentro de poquito otro dentro de poquito cuando volvamos de España de vacaciones de navidad grabamos otro ¿a que sí? dile sí con rebajas y toro bien espero que os haya gustado este vídeo si es así darle a like y suscribiros al canal no os olvidéis de seguir los vlogs más que tenemos un montón y nos vemos mañana moi moi we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year